Guata, aquí, si hubo el cielo, hongi hongi Hambu e con yendo, hongi 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 Para ti com yendo, absolutely sanfiri Por ti, tú vienes, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí. Ya acá, ol ba, un ya aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, ¡Suscríbete al canal!